¿Qué haré yo sin tu amor En este mundo Sin poderte borrar de mi memoria Solo te pido que de mi pecho guardes Entre tu pecho la callada historia ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Si antes de nacer me hubiera muerto No tendría esta pena tan amarga Ni tan triste estuviera padeciendo Que a mi alma hoy no existe Dentro del corazón en abierto No me mires con ojos apacibles Dejadme padecer que ya estoy muerto No me deje tan huérfano en el mundo Ni tampoco morir en la venganza Solo te pido un beso de tu boca Y que me dé de tu amor Una esperanza No me deje tan huérfano en el mundo 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 Gracias.